Tienes el poder, es lo que tú debes entender, mi Chile debe cambiar, abusos no debes permitir más. Nadie sobrará, nuestra voz por fin se hará escuchar, hay que renovar, Franco París y lo hará. Ya es momento, de hacer de Chile un país nuevo, igualitario es lo que queremos, no más promesas queremos ellos. Tienes el poder, es lo que tú debes entender, mi Chile debe cambiar, abusos no debes permitir más. Nadie sobrará, nuestra voz por fin se hará escuchar, hay que renovar, Franco París y lo hará. Tienes el poder, es lo que tú debes entender, mi Chile debe cambiar, abusos no debes permitir más. Nuestra voz por fin se hará escuchar, hay que renovar, Franco París y lo hará.